Un saludo especial a todas las personas que se conectan a esta hora a nuestra transmisión en vivo de Ciencia a la Mano, una estrategia de apropiación social del conocimiento de la Facultad de Medicina en la Universidad de Antioquia y la IPS universitaria. El día de hoy vamos a conversar acerca de la automedicación, que es, cuándo es adecuado automedicarse, cuándo no, cuándo puede esto poner en riesgo nuestra salud. Yo soy Daniel Ruiz, estudiante de pregrado de Medicina de la Universidad de Antioquia y desde mi facultad nos acompaña un experto que se suma a esta iniciativa para atraer todo el conocimiento a la comunidad, el doctor Andrés Zuluaga. Gracias a todos los que en este momento nos acompañan y bueno, vamos al grano. A quienes siguen la transmisión en vivo les recordamos que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios, los vamos a estar leyendo. Ahora sí, entremos en materia. Profe, ¿nos puede explicar qué se considera automedicación? La Asociación Médica Mundial describió en el año 2002 la diferencia entre dos términos que a veces se confunden, automedicación y autoprescripción. En el año 2012 incluso ratificó sobre esos dos conceptos la diferencia. La automedicación es básicamente cuando usted, quien en este momento nos ve en casa, decide consumir un medicamento, un producto casero o algún otro producto, llamémoslo natural, sin una prescripción médica o por el consejo de un profesional de la salud. Pero tanto esos medicamentos como productos caseros, como remedios hogareños, si así lo queremos llamar, son de venta libre, de libre acceso y no existe, digamos, una restricción formal para su uso. La autoprescripción es esa automedicación, pero cuando se da con productos que deben tener una receta médica para poderse obtener. También algunos llaman a la autoprescripción como automedicación irresponsable. De manera que la automedicación, si la vemos en términos generales, como son productos de venta libre, pues podríamos decir que es promocionada o estimulada por algunas agencias internacionales, por algunos organismos regulatorios y obviamente por los sistemas de salud como el colombiano, buscando promover esencialmente que la gente pueda acceder, por ejemplo, a medicamentos analgésicos que no requieren receta para conseguirse y que todos tendemos a ir a mercar y a poner alguno de esos productos como parte de la canasta familiar para poder atender dolores que, si no tuviéramos esa posibilidad de automedicación, tendríamos que pedir una cita médica, esperar que nos dieran una receta, hacer filas, demorarnos mucho y para ese momento, pues ya, ¿para qué? El dolor no se controla en el momento que era. Así que la automedicación, mientras se haga de forma responsable y cuidadosa, pues también tiene una lógica y un asiento dentro del sistema de salud. Doctor, ¿qué tipos de automedicación existen? Como lo describí entonces, existen al menos dos. La automedicación que podríamos llamar responsable, que es aquella que se ejerce bajo, digamos, el uso de productos de venta libre, medicamentos, remedios caseros o, digamos, otros de libre acceso y la que es irresponsable, que es aquella que involucra el uso de medicamentos que debían tener una receta médica de por medio para poderse utilizar. Ejemplos concretos de ellos hay muchos. En la autoprescripción, automedicación irresponsable, ya lo dije, están los antibióticos, por ejemplo, medicamentos que no deberían formularse si usted no tiene conocimiento en la materia o medicamentos, por ejemplo, para la presión arterial, para disfunción eréctil, entre otros muchos otros productos. Doctor, vemos que hay muchos problemas que se pueden desencadenar de la automedicación. Cuéntenos, ¿cuáles son los principales riesgos de automedicarse? Bueno, tendríamos que hablar en el contexto de por qué automedicarse, ¿no? Las personas normalmente cuando son previamente sanas y deciden consumir un producto pensando que es de venta libre, siempre deben tener en mente que esos productos de venta libre tienen, como cualquier otro, también riesgos asociados a su uso. Virtualmente no existe nada absolutamente seguro. Cuando digo nada es nada. Todo tiene un riesgo. Así que tendríamos que pensar en qué condiciones o qué características tiene ese sujeto que decide recibir o autoprescribirse o automedicarse. Voy a poner un ejemplo. Si eres un paciente voluntario sano, normal, lo que llama a cualquiera de nosotros un individuo como tú o como yo que no consumimos medicamentos y que estamos en buenas condiciones de salud, ese es el deseo de todos, decido entonces en este momento empezar un multivitamínico. ¿Por qué? Porque considero que las vitaminas son importantes y que he escuchado a un profesional de la salud que dice que consumir multivitamínicos es bueno. Bueno, ok, resulta que las hipervitaminosis son asuntos que pueden estar presentes cuando consumes un multivitamínico y ya llevabas una dieta absolutamente normal. Y las hipervitaminosis normalmente no las detectamos hasta que ya no es demasiado tarde. Las hipervitaminosis es cuando tienes más vitaminas de las deseadas. Así que empiezas a manifestar unas condiciones raras asociadas al consumo de un multivitamínico que en condiciones usuales la gente preguntaría, ok, ¿y es que las vitaminas son malas entonces? No, nada es absolutamente bueno, nada es absolutamente malo. Lo que podemos decir es que cuando consumes algo, tienes que tener la precaución de emplearlo por periodos cortos para la condición específicamente que requieres solucionar. Y si te vas a automedicar, pues eventualmente recordar que por periodos cortos y para una condición específica implica que eso no es para toda la vida. De manera que puedes de esa forma garantizar que no vas a sufrir tantos daños por la automedicación. Profe, nos queda muy claro entonces que no hay ningún medicamento inocuo, no hay ningún medicamento que sea 100% seguro. Pero, ¿qué hay de las plantas? El consumo de estos productos naturales, ¿qué riesgos podría tener para la salud? Frecuentemente llega nuestra consulta de optimización terapéutica, OptiMAS, aquí en la Facultad de Medicina. Muchas personas que nos dicen que están recibiendo una fórmula médica, productos prescritos por un médico, generalmente polimedicados, ese es el término que damos básicamente para describir las personas que consumen más de dos medicamentos. A veces me llegan con 10, 15 medicamentos al tiempo y generalmente son personas con más de 65 años. Y cuando le traen a uno su historia, lo último que mencionan es que adicional a esa fórmula están recibiendo o consumiendo, bien sea por su propia motivación y acceso libre, automedicación, o bien sea por una prescripción también de alguien que recomienda productos naturales, estos otros productos, entonces te dicen a ti uña de gato, baba de caracol, bueno, hay tantas otras cosas que pueden administrarse, y a veces describen el uso de plantas naturales. Es importantísimo siempre que consideres que esto actúa como cualquier otro producto. Lo que quiero decir es que también tiene sus beneficios y potencialmente sus riesgos y que genera interacciones con otros medicamentos que estás recibiendo. De manera que es frecuente que te digan, es que no he tenido control de mi presión arterial, tiene tres medicamentos prescritos por un profesional de la salud, antihipertensivos, pero no te mencionan que están consumiendo una planta que interacciona con esos fármacos y evita que funcione porque esa planta también tiene efectos de vasoconstricción. Hace que los vasos sanguíneos se vuelvan más cerrados, de manera que impiden el funcionamiento de esos antihipertensivos. Por supuesto, todas las plantas, remedios caseros o cualquier otra cosa que pienses que porque tú mismo la adquiriste o te la estás prescribiendo, a pesar de no ser médico ni profesional de la salud entrenado, pues cualquier cosa que te automediques, siempre menciónala en la consulta al profesional de la salud para que él pueda identificar los riesgos asociados precisamente a esa polimedicación. Doctor, y hablando más específicamente del calcio, que es un medicamento tan común, ¿qué riesgos puede haber al automedicarse con calcio? Pues existen muchos. El primero es que generalmente los productos que contienen calcio vienen de unas formas farmacéuticas que son difíciles de digerir, difíciles de tragar, muchas de ellas. Otros casos, pues en los que se puede disolver. Así que más allá de la molestia, hablemos de las consecuencias. Lo primero es que en condiciones usuales uno no tiene por qué dar suplementos adicionales de calcio. Las personas jóvenes, pues deberían tener más acceso al calcio, pero eso también puede ir en una dieta sana. Es mucho mejor consumir el calcio en la leche, consumir buena cantidad de leche, entre otros elementos de la dieta que los puede proveer, que estar pensando que administrando o adicionando cosas a tu dieta como un medicamento que contiene calcio, pues será mejor. Es un muy buen negocio, sobre todo para los que hacen parte de las empresas que producen ese tipo de productos, pero eventualmente en términos prácticos en muy pocos casos lo damos. Cuando se demuestra que tienes un déficit de, digamos, el calcio o de vitamina D, que también ocurre el mismo fenómeno, pues es necesaria esa suplencia, incluso cuando la deficiencia es perfectamente demostrada. Así que cuando la persona decide consumir calcio, y no lo requiere en la gran mayoría de los casos, se expone a que se acumule ese calcio, por ejemplo, en los riñones, que se te produzcan, por ejemplo, unos tipos de cálculo asociados a la acumulación de calcio, y termines con unos cálculos en el riñón, en una hospitalización probablemente asociado, por lo menos con un dolor muy berraco, como decimos en Paisa, mientras salen esos cálculos del cuerpo. En otras condiciones también se producen alteraciones intestinales, y a veces se generan los dos fenómenos, a veces constipación, a veces se genera más flatulencia, los famosos peos horribles, y que obviamente uno no recomienda. De manera que lo que uno puede decir, y se los digo como farmacólogo, soy médico en el área, les puede parecer curioso es, no consuman nada, nada, a no ser que sea absolutamente necesario. Ustedes dirán, pero es médico, está sentado de al frente, sabe de farmacología, lidera el departamento de farmacología y toxicología de la universidad, y lo que está diciendo es, no consuman medicamentos. Sí, no consuman medicamentos. Eso debería ser la última alternativa, y a veces es lo más fácil, y como resulta siendo lo más fácil, pues accedemos a eso, y empezamos a consumir calcio, vitamina D, otra gran cantidad de suplementos, porque he visto en televisión que eso es como bueno, como que eso es necesario. Bueno, aquí salimos por redes también, y por, si quieren llámenlo, televisión moderna, y les está diciendo a alguien, no, no es tan necesario. De hecho, a mi edad, 45 años, no consumo absolutamente nada. Eso sí, como bien. Probe, vemos que es muy frecuente la automedicación en nuestras comunidades, y bueno, diría que en todo el mundo, pero, ¿en qué poblaciones es más frecuente la automedicación? Hablando de edad y género específicamente. Las cosas cambian con el tiempo, ¿no? La automedicación en este momento se ha hecho cada vez más frecuente en poblaciones jóvenes, y esto es de estudios europeos, tampoco podemos decir que hay mucha información al respecto. Lo que observamos, por ejemplo, en España, es que hace 20 años la población que se automedicaba estaba más en el rango cercano a los 40 a 60 años, ya en este momento estamos llegando a automedicaciones desde los 15 años. Eso quiere decir que venimos bajando, y probablemente hay mucha influencia en los medios de comunicación también para que se favorezca la automedicación. Algo así como, si tienes dolor, entonces consume esto. Si tienes tal molestia gástrica o te duele el estómago, consume esto otro. ¿Quieres estar sano? ¿Quieres estar bien? Consume este producto alimenticio. Y, bueno, favorecer la estrategia de consumo facilita que las poblaciones cada vez más jóvenes que se exponen a más medios de comunicación, pues adquieran este tipo de hábitos. ¿Dónde está el problema en mi concepto? En que, más allá de la automedicación, que ya lo dividimos en responsable e irresponsable previamente, también da acceso a que en algunos países donde no se controla mucho vender o expender medicamentos bajo fórmula médica, Colombia. Pues entonces la gente también accede a medicamentos a pesar de no tener la fórmula en su mano. Medicamentos que deben ser de prescripción. Ejemplo concreto, ¿cómo es posible que en Colombia tengamos acceso por la parte joven, digamos, a individuos, niños, que bajo retos están accediendo a medicamentos para disfunción eréctil? Sildenafil, entre otros. Y que en este momento eso sea un problema importante en nuestro país que está llevando a que sufran consecuencias negativas de esa automedicación irresponsable. Que en ese caso ni siquiera es por tratar algo o evitar algo, es por un juego. Entonces hasta ese punto puede llevar el tema de, por facilitar la automedicación, pues permitir que también se pueda acceder a un conjunto de medicamentos que no debería estar disponible para la población. Doctor, y conociendo esta tendencia que haya, a que cada vez más temprano se entre en este mundo de la automedicación, ¿esto qué efectos tiene? O sea, ¿qué diferencia hay entre que se automedique un niño o que se automedique un adulto? ¿Hay diferencia en los efectos nocivos? La dosis es un aspecto esencial. Cuando hablamos en farmacología de qué es lo que la farmacología aporta, siempre sale una palabra por delante, es la dosis. La dosis conlleva una gran cantidad de cosas. Había una frase clásica en medicina de un tipo muy famoso, Teofrastusbom, Bastusbom, Hohelheim, conocido como alias Paracelso, ahora que nos gusta hablar de los alias, que dijo, la dosis sola determina el veneno. Hoy en día decimos en paisa la dosis y el tiempo determina el veneno. Dime cuánto consumes y por cuánto tiempo lo consumes y te podré decir cuáles son los daños que esto deriva. Con esto lo que quiero decir es que no hay medicamento, insisto, absolutamente seguro o inseguro. Depende de cuánto doy y por cuánto tiempo lo doy. Y esto pasa en todos los niveles. El problema no es una planta. Las plantas pueden ser tóxicas, también dependiendo de cuánto doy y por cuánto tiempo lo doy. De manera que tendríamos que concentrarnos en resolver ese punto. Y por eso los profesionales de la salud en medicina, por lo menos en nuestra facultad, se dedican a estudiar casi siete años de su vida para poder definir cuál es la dosis correcta de la mayoría de cosas que puedes dar y por lo menos si no lo sabes, a ver dónde consultar la información adecuada para poder prescribir a las personas. Así que la dosis cambia también. Si eres un niño, si eres un adulto, si estás anciano, si tienes comorbilidades, múltiples enfermedades al tiempo y cuáles son los otros fármacos que estás consumiendo que pueden llevar a que, por ejemplo, un medicamento que parezca absolutamente seguro, como la aspirina, en la mayor parte de la población, pues termine teniendo riesgos mayores si eres un anciano y obviamente tu funcionamiento renal ya no es el mismo. Estarás en más riesgo de intoxicarte por ese fármaco o tener eventos adversos. Ese estudio profundo es el que diferencia realmente a por qué se requiere un profesional de la salud para prescribir los medicamentos, la mayoría de ellos, y evitar la automedicación. Hablando de estas poblaciones especiales que tienen comorbilidades asociadas como hipertensión, EPOC y, bueno, muchas otras, ¿qué efectos nocivos pueden ocurrir a ellos decidir automedicarse con, por ejemplo, analgésicos o antibióticos? Yo de antemano diría, aprovechando la pregunta, es que no debería existir automedicación en personas que ya no son sanas. O sea, ese es un punto que sé que no está definido perfectamente por la asociación médica. Cuando les digo a la asociación mundial, finalmente hace una definición amplia sin separar sanos de enfermos. Lo que quiero decir con esto es que el paciente que tiene una enfermedad ya debe tener un tratamiento específico por un profesional de la salud. Lo que quiere decir es que ya recibe algún medicamento. Y es imposible para cualquier sujeto a partir de las herramientas como Google, el doctor Google no te va a dar la respuesta clásica de si hay una interacción o si se favorece una complicación por el consumo de un producto natural, un remedio casero o el uso de una automedicación a partir de un medicamento de venta libre. Voy a darles un ejemplo. Vamos a hablar de un paciente hipertenso, ¿ok? Que consume uno de los medicamentos antihipertensivos más conocidos en la faz de la Tierra. Llámelo usted en Alapril, Captopril, le dicen muchos también de los que reciben, podemos hablar de los Artán, cualquiera de ellos, ¿ok? Y estoy hablando de medicamentos realmente comunes que se emplean en pacientes hipertensos. Y usted decide porque tiene un dolor consumir aspirina. ¿Te has puesto a pensar algún día realmente si es aspirina automedicada disminuye el efecto de los Artán o empeora y favorece ciertos daños que puede producir el Enalapril o el Captopril o el Los Artán en el cuerpo? Para eso tienes que tener información. Eso no sale con el Dr. Google. La respuesta es sí. De hecho, si empiezas a repetir ese consumo en varios días, favoreces daño renal y se sabe que la mortalidad aumenta cuando se coadministran. Y ojo, por eso las dosis de muchos de los pacientes que reciben aspirina son muy bajas para evitar precisamente esa interacción y sin embargo sabemos que hoy en día darle aspirineta, que es el término de las dosis bajas de aspirina, a muchas personas no es lo correcto. ya si tienes más de 70 años y no te dio ningún derrame o alteración cardíaca, pues es mejor ni siquiera utilizarlo. Así que fíjate que es una combinación muy común, muy sencilla, sin embargo, se puede dar en la práctica y eso no te lo va a responder el Dr. Google. Doctor, y hablando un poco más acerca de los antibióticos, a través de la automedicación, ¿cómo se puede dar esa resistencia? ¿Alguien se puede volver inmune a los antibióticos debido a la automedicación? Más que inmune, lo que se favorece es con un uso de los antibióticos que tiende a ser inapropiado, pues la resistencia es el problema de mayor importancia. Cuando tú tienes un microorganismo en casa, la probabilidad que sea susceptible a los antibióticos disponibles es todavía relativamente buena, pero si usas antibióticos equivocados porque no tienes conocimiento sobre cuál es la acción que ejerce ese antibiótico, si cubre o no el microorganismo que estás tratando, pues favorece que tu flora completa, cuando digo flora estamos llenos de microorganismos, nuestro intestino está lleno de bacterias, somos más bacterias realmente que ser humano diría yo, hay más bacterias en tu intestino por gramo de materia fecal, así suene sucio y feo, que seres humanos en el planeta Tierra y cada vez que consumes ese antibiótico se expone toda tu flora y cambia, muta, se transforma, desarrolla resistencia, así que si la tratas mal, ni siquiera estás tratando la infección que tienes, sino afectando tu flora, tiendes a favorecer que las futuras infecciones que te den o la misma infección que tengas sea por un microorganismo resistente y vas a terminar hospitalizado por una cosa absolutamente sencilla que pudiste haber tratado desde tu casa, así que la mayor consideración es no nos automediquemos con antibióticos, en principio los antibióticos no deberían ser de acceso libre, infortunadamente ha habido muchas limitaciones a la posibilidad de restringir esa automedicación y hoy en día termina siendo más una responsabilidad de cada individuo, antibióticos comunes como amicacina o gentamicina se saben que producen daño renal cuando se prescriben en cantidades más altas de las que normalmente debe hacerse o por tiempos mayores a los deseados y en ese sentido pues si ya tienes una condición previa que favorece ese daño renal por ejemplo estás deshidratado consecuencia de la infección que tienes y vas a tratar vas a terminar con un daño renal por un antibiótico uso común que conseguiste en la farmacia alguien te dio hoy en día sin que presentaras la fórmula médica así que en lo posible ese grupo de medicamentos son con los que menos deberíamos automedicarnos así como dije quien está enfermo no debería automedicarse quien pretende usar un antibiótico tampoco debería hacerlo por automedicación independiente de que pueda lograrlo porque en Colombia pues es fácil que sobrepasemos ciertos controles ¿no? Así es Doctor comúnmente se dice que cuando alguien tiene un dolor puede tomar acetaminofén y si ese dolor no se calma con ese fármaco entonces ya es hora de consultar al médico ¿qué tan cierto es eso doctor? Bueno digamos que parte cierto parte mito ¿en qué concepto podríamos decir que es cierto? acetaminofén es un producto analgésico muy importante es muy buen analgésico cuando hablamos de control del dolor con este analgésico a la dosis correcta digamos que es usual que las personas consuman solo 500 miligramos podrían tomar hasta un gramo cada 8 horas pero el mismo inserto para quien compra más allá de las pastas pues digamos la plantilla donde están todas esas pastas lo que llamamos blister el que compra la caja entera o el frasco entero verá que hay un cuadro rojo que dice si requiere más de 3 a 5 días de este medicamento de uso continuo por favor consulte a su médico eso es cierto porque acetaminofén es el mejor analgésico que podemos tener de uso masivo pero a su vez en algunos países se ha demostrado que por su uso irresponsable y la automedicación excesiva quiere decir más de un gramo cada 8 horas eso se traduce en que estás consumiendo 4, 5, 6 gramos al día acetaminofén por más de 3 a 5 días pues terminas con un daño hepático que te lleva a falla hepática y trasplante hepático así que cuando miramos cuál es la primera causa de falla hepática y trasplante hepático donde esto se sigue es el consumo libre de acetaminofén así que sí puede ser muy racional decirle a la gente si no tienes control con el analgésico pues pide la cita con un médico para que de una vez te asesore y acompañe en el proceso de cuál es la causa de ese dolor y qué otras formas existen para controlarlo no se te ocurra entonces empezar a mezclar porque esa es otra cosa entonces empiezas a mezclar un analgésico acetaminofén más otro ibuprofén más otro dipirona más otro hasta que tienes control del dolor mágico y pues lo último que se te ocurra es pensar ok y qué pasó con tu sangre tengo más riesgo de hemorragia qué pasó con tus riñones tengo más riesgo de daño renal y qué pasó con el resto de cosas la automedicación también tercer principio no debería darse en pacientes enfermos no debería darse con antibióticos tercero no debería darse con más de un producto simultáneamente muchas veces los doctores les decimos a los pacientes que deben terminar su tratamiento y muchos pacientes pues ven que la mejoría llega antes de que termine el consumo del tratamiento cuéntenos doctor por qué es tan importante por qué hacemos tanto énfasis en que el paciente debe terminar todo el tratamiento que le damos la duración de los tratamientos es una de las cosas más discutidas en medicina especialmente en el campo de las enfermedades infecciosas pero podríamos decir que en el área de enfermedades infecciosas cuando se recomienda dar un tratamiento cinco días siete días es porque los estudios clínicos que se han desarrollado para esa enfermedad con el medicamento antibiótico que estás recibiendo son de esa duración y esa es la mejor evidencia disponible también sabemos que acortar los tratamientos cuando te sientes mejor favorecen entonces que las bacterias que quedaron expuestas a ese medicamento si no se erradicaron por completo pueden volver a crecer y causar una reinfección a partir de subpoblaciones de esa misma microorganismo de esa bacteria por ejemplo que ya son menos sensibles al antibiótico es decir son resistentes y en ese contexto pues reaparecer la enfermedad a los pocos días así que si un profesional de la salud médico te dio una recomendación de duración salvo exista otro par otro médico que igualmente te dé una razón o justificación de por qué hacerlo distinto no deberías por decisión propia hacer un cambio sobre ese tratamiento ¿cuál puede ser una justificación? que te sientas mal con el consumo del medicamento en cuyo caso deberías llamar al médico farmacólogo que te colabore para ese proceso o al toxicólogo si está disponible para que te trabajes sobre el evento adverso pero no hacer una suspensión y dejarlo como si nada pasara porque ese medicamento puede ser esencial para garantizar tu vida en el largo plazo Doctor muchas gracias por todas estas generalidades creo que han quedado muy claras para la comunidad ¿sabías que conforme aumenta el número de medicamentos que recibes hay un mayor riesgo de eventos adversos y de interacciones? ese riesgo se deriva de las interacciones de los medicamentos no de las enfermedades es por eso que en nuestro programa Optimas queremos buscar la mejor opción para ti asegurar que los medicamentos que tomas no interactúen de una forma deleteria una forma que te ponga en riesgo y buscar la opción que sea más cómoda y apta para la patología que sufres si crees que por el número de medicamentos que tomas o por los eventos adversos que estás experimentando necesitas una evaluación profesional para buscar una mejor terapia para ti puedes comunicarte con nuestros canales de atención nuestro sistema nuestro sistema permite clasificar los pacientes de acuerdo a su riesgo para riesgo se tiene en cuenta el número de medicamentos la tasa de depuración de creatinina que marca el funcionamiento renal el género y la edad de los pacientes los pacientes mayores de 65 años tienen un mayor riesgo de presentar eventos adversos derivados de la medicación que toman consideramos de medio riesgo aquellos que tienen entre 2 y 3 puntos y de alto riesgo aquellos que tienen más de 3 puntos esta población básicamente se concentra en pacientes mayores de 65 años y que tienen más de 5 medicamentos en la actualidad manejamos pacientes de nueva EPS y del programa de salud de la Universidad de Antioquia el sistema nos permite precargar la historia farmacológica del paciente aportada por su EPS y un análisis automático de las interacciones relevantes en este caso nos marca una alerta entre estos dos medicamentos porque aumentan el riesgo de miopatía es decir afección de los músculos en este caso nos marca una alerta porque el pantoporazol afecta la absorción del medicamento llamado levotiroxina que se utiliza para tratar el hipotiroidismo así el programa nos marca si tenemos interacciones importantes que debemos abordar nuestro sistema tiene encargado el número de pacientes que tienen cada uno de los medicamentos descritos y nos permite clasificar el riesgo de nuestra población como ven la mayoría de los pacientes que atendemos están en la escala de riesgo 3 o 4 nuestro sistema también cuenta con escalas de clasificación y calculadoras médicas podemos calcular por ejemplo el colesterol LDL podemos calcular el funcionamiento renal de acuerdo a la creatinina el riesgo de accidente cerebrovascular en los siguientes años la escala de somnolencia debido a que muchos medicamentos tienen un efecto sedante aditivo y ponen en riesgo al paciente de caída o de excesiva somnolencia durante el día nuestra plataforma es dinámica y integra varios de los aspectos relevantes en la interacción de medicamentos y nos permite hacer un abordaje integral del paciente para reducir el riesgo y reducir la posibilidad de que los medicamentos lleven a nuestro paciente a un evento adverso doctora hemos visto que hay muchos peligros a la hora de automedicarse pero también vemos que hay una necesidad a veces de hacerlo cuéntenos que hacer cuando alguien tiene un dolor pues depende del tipo del dolor si es un dolor agudo súbito de una intensidad levia moderada es decir que te permita mantenerte funcional entre comillas en la casa y tienes disponibilidad de analgésicos para manejarlo ok ese es el caso para hacerlo pero si el dolor es demasiado intenso llamémoslo muy grave segundo que te impide funcionalidad tercero que después de consumir el analgésico en cuestión de media hora una hora no observas mejoría es mejor recurrir a un profesional de la salud no necesariamente tienes que llenar urgencias por supuesto hay muchos tipos de dolores diferente un dolor de cabeza a un dolor postraumático el dolor postraumático pues si consideras que no viene mejorando con un buen antiinflamatorio generalmente puede estar asociado también a procesos de una fractura unas cosas más complejas entonces cae dentro de la recomendación previa un dolor intestinal también existen algunos analgésicos para ese tipo de dolor o remedios caseros que la gente emplea pero si a pesar del tratamiento persistes con una diarrea intensa después de una o dos horas no empieces a evitar la diarrea sino a reponer los líquidos a veces la diarrea es necesaria para que se remuevan esas toxinas y es que esa fue la causa presente para la generación del cólico abdominal un cólico menstrual pues dependiendo también de que tan importante sea el sangrado en cada una de nuestras damas si el sangrado es demasiado intenso también vas a requerir a ir donde un profesional de la salud porque vas a perder demasiada sangre y necesitarás hacer repuesta más allá del dolor del cólico menstrual asociado al proceso así que tendríamos que hablar de cada caso particular pero en términos generales tenemos que decir que la automedicación tiene efectos limitados y si no logras el control del dolor en un periodo corto media hora a una hora pues generalmente si no ves mejoría vas a requerir el profesional de la salud doctor ¿qué señales existen que se puedan reconocer fácilmente de que estamos intoxicándonos por un medicamento de que esa automedicación nos está haciendo daño en ese momento? bueno la naturaleza es sabia cuando digo la madre naturaleza es sabia es como nos desarrolló cuando el cuerpo pues responde de forma aguda ante el medicamento que es fácil de detectar las personas naturalmente tienden a suspender lo último que consumieron aun cuando a veces ni siquiera es lo último que consumieron cuando empiezan a aparecer brotes que es lo más común pues eso es tan evidente que si uno se ve brotado y pues recientemente tomó cualquier cosa medicamento remedio casero lo primero que se viene a la cabeza es eso fue el producto se lo atribuyes y yo no conozco ningún ser humano que vaya a decir voy a seguirlo consumiendo no generalmente va a pedir cita del profesional de la salud segundo cuando te induce náusea vómito diarrea tal vez uno de cada 10 personas que consumen cualquier medicamento producto natural o planta desarrollan ese tipo de evento adverso y digamos es claro para el individuo ¿dónde está el problema? que realmente esa es la punta del iceberg la mayoría de los efectos adversos pasan desapercibidos porque necesitamos pruebas o marcadores bioquímicos o un profesional de la salud que piense que es posible para detectarlos antes que el daño sea mayor puedes tener un evento tóxico cardíaco renal neurológico intestinal incluso en la sangre que no veas y que eventualmente pues tenga que requerir esas pruebas adicionales y ahí es donde está la gran mayoría y no van a ser detectados hasta que días después o semanas después tienes la consecuencia ejemplo concreto consumir más de 5 días básicamente un medicamento analgésico antiinflamatorio digan ustedes ibuprofeno pues te puede generar problemas de la coagulación y no lo vas a detectar a no ser que te des un golpe te hagas alguna lesión que implique sangrado y vas a decir pero porque no se me genera el coágulo porque sigo sangrando después de 15 minutos ese tipo de consideraciones pueden ser muy importantes dependiendo del tipo de daño que posteriormente tengas si tienes un accidente de tránsito y llevabas más días de los que requerías consumiendo ese analgésico pues vas a estar en problemas porque cuando termine el accidente de tránsito en una condición grave y en urgencias no va a haber como pararte fácilmente digamos el sangrado así que todo con mesura todo con cuidado Doctor ¿se puede generar una adicción debido a la automedicación? y si esto es así ¿cómo se puede tratarla o reducirla? la respuesta directa a eso es sí ocurre mucho con los medicamentos que sirven para el manejo del sueño a los cuales acceden también las personas y para algunos a trastornos de ansiedad especialmente medicamentos como benzodiazepinas que en condiciones usuales no deberían estar de libre acceso pero hay fármacos parecidos a las benzodiazepinas como las benzodiazepinas clásicas dorazepam diazepam entre otros que básicamente se parecen mucho y conservan también efectos adictivos cuando consumimos ese tipo de medicamentos empezamos a acostumbrarnos a ellos y a pensar que son necesarios para nuestra vida hay otros fármacos también de uso común como pregabalina gabapentina que también generan ese tipo de deseo de continuar con él y que cuando se suspenden abruptamente generan una ansiedad que el individuo manifiesta con síntomas en el cuerpo que describen básicamente que tienes ya una adicción al mismo por supuesto cuando se presentan esos eventos lo más recomendable es consultar con un experto en psiquiatría un experto en toxicología para que te colabore con el desmonte adecuado y el tratamiento de la adicción doctor en cuanto a todos estos efectos adversos de los que estamos hablando dependen solamente de la dosis o también existen otros factores asociados como lo pueden ser por ejemplo los tratamientos previos que haya tenido el paciente o enfermedades asociadas así es depende de todo lo anterior y a veces se presentan eventos adversos que nada tienen que ver con la dosis aún cuando te expongas por primera vez reaccionas con una respuesta inmunológica un choque anafiláctico y terminas muerto es lo más raro de todo pero para que tengan una idea piensen que todos los productos que consumen naturales remedios y medicamentos y ojo a lo que les voy a describir tienen un rango terapéutico cuando digo un rango hay un límite inferior y un techo el límite inferior es la dosis o cantidad necesaria para empezar a ejercer un efecto el techo es la dosis letal ojo lo que dije dosis letal de manera que hay individuos que cuando consumen el medicamento sin darse cuenta están por encima de la dosis letal ¿qué quiere decir eso? básicamente lo que decimos es que el rango terapéutico esa dosis letal es la dosis letal 10 algunos dicen que es la 50 si eso fuese así pues la traducción sería dosis letal 10 la dosis necesaria para matar uno de cada 10 individuos por tanto dentro del rango terapéutico puede ocurrir que a dosis normales o a cantidad normal de una planta o un remedio casero hasta uno de cada 10 individuos muera y cuando digo eso lo que estoy diciendo es que el riesgo de consumir cualquier cosa es que puedes morir por consumo de por eso la recomendación de este servidor es no consumas nada nada a no ser que sea absolutamente necesario o si sabes manejar el riesgo y sabes cuál es la dosis ok entonces procede arriesgarte pero en términos generales por eso es que no recomiendo que nadie consuma absolutamente nada a no ser que sea absolutamente necesario tengo un dolor el berraco que puedo controlar en casa ok lo consumo corto por un momento mejoro muy bien no mejoro no no espérate necesito una cita en el médico esa es la recomendación listo doctor creo que todos vamos a seguir su consejo de no consumir nada a menos de que sea ultra necesario doctor pero siendo así entonces cuéntenos algunas estrategias que podríamos aplicar en caso de tener alguna gastritis algún dolor de estos que comúnmente pueden aparecer y que no queremos tratarlos con fármacos entonces cuéntenos algunas estrategias no farmacológicas para reducir esos dolores las tres estrategias clásicas no farmacológicas que existen para evitar cualquier condición de base son comer bien ejercitarse muy bien el ejercicio es una condición básica elemental para mantenerte bien corporalmente y sobre todo paz y mucho amor manténganse relajados no se estresen demasiado bajo esas tres condiciones o esas tres premisas podemos manejar la mayoría de las cosas sin tener que recurrir a un manejo farmacológico cuando digo manejo farmacológico esto incluye los remedios caseros o las plantas que decidas utilizar no necesariamente medicamentos así que yo creo que los tips son mantente en esas tres líneas eso es lo esencial cuando tengas que recurrir por ejemplo por una gastritis a un medicamento que sea una dosis única puntual que te mejore agudamente y si persiste el problema consulta con tu profesional de la salud busca a tu médico que afortunadamente son muchos y se forman muy bien especialmente en esta facultad de medicina de la universidad de Antioquia doctor muchas gracias por toda esta información que nos has brindado a la comunidad de verdad créeme que le va a servir a muchas personas y lastimosamente el tiempo pasa muy rápido y seguramente se nos quedan muchos temas en el aire por ahí que deben ser muy importantes de tratar pero nada agradecerte por tu tiempo y por tu esfuerzo a la hora de explicar esto de una manera tan clara muchas gracias por la invitación gracias a todos ustedes y recuerden seguirnos en redes sociales un abrazo a las personas que acompañan esta transmisión recuerden que tenemos mucha información publicada para que sigan adentrándose en todos los temas que a ustedes les interesen visiten nuestra página saludando.medicinaudea.co que es donde publicamos muchos contenidos educativos que van a ser de interés si les gustó este contenido así que nos vemos en el siguiente programa que estén muy bien chao